Hola a todos los que nos escuchan, nos acompañan en esta Semana Santa. Estamos con el padre Federico Carrasquilla, un hombre que llegó a ser legendario en los barrios populares de Medellín y creo que él, mejor que nadie, como para que nos acompañe a hacer una reflexión en estos días santos sobre lo que es el ser católico, sobre el sentido de Jesús y tantas otras cosas que Federico Carrasquilla, el padre Federico Carrasquilla nos puede contar, pero padre, yo no sé, padre Federico, ¿a usted cómo le dicen? Fede, me dice todo el mundo. Todo el mundo. Bienvenido y quería darle la palabra para que nos cuente cómo fue que usted llegó a convertirse en esa especie de párroco, de padre de los barrios populares de Medellín durante tanto tiempo. Sí. Mira, yo nací en Itagüí, de una familia clase media. Mi papá era farmacéutica y muy, muy religioso. Y a mí me dio en el seminario, perdón, me dio por pedir a mi papá que me permitiera hacer el bachillerato en el seminario. ¿Ve? La razón de un niño de 11 años que pida que ir al seminario debe ser una razón muy rara. Yo a mí me dio eso, primero, porque yo no me sentía como bien en mi casa. Después yo descubrí que había sido que era por un trauma de infancia, a pesar de que mi familia era una familia cristiana y católica de ese tiempo. Sí. Intachable. Y yo no me sentía en mi casa. Y por otra parte, mi papá. Mi papá y mi mamá eran un par de santos, pero los dos tenían una espiritualidad muy distinta, para hablar así. Mi mamá era de esas personas, de las mamás antiguas, de novenas, de medallas, de sacrificios, de ofrendas al Señor, todo eso. Muy, muy pegada a las devociones. Mi papá no. Mi papá, toda la vida, toda la vida, hasta que se murió, él murió de repente, a los 61 años, toda la vida iba a la iglesia a hacer una hora de adoración. La farmacia de nosotros quedaba diagonal a la iglesia. Y yo le pregunté una vez a mi papá que iba a la iglesia a rezar. Rezar. Y yo le dije, ¿y eso rezar eso qué es? Y digo, es conversar con Jesús en el Santísimo Sacramento. Y eso a mí me quedó como marcado por vida. Para mí rezar es eso. Y luego, ¿cómo termina haciendo como esa especie de voto de pobreza tan radical que hizo? Porque usted se va, pues, para el seminario, se convierte en sacerdote. Entonces, yo no me amañaba en mi casa. Y yo me recuerdo, desde que yo tengo un gusto de razón, oyendo a mi papá decir, yo lo único que le pido al Señor es que me dé un hijo sacerdote. La única felicidad mía es tener un hijo sacerdote. Entonces, no me amañaba en mi casa. Querían tener un hijo sacerdote. Entonces, yo pedí que me entraran al seminario. Y entonces, yo me entré al seminario. Lo de sacerdote no entendía nada. Yo lo único que sabía era la palabrita que decía mi papá. Y que no se le había decido a él, porque yo había hablado de cura. Y llego al seminario y lo que me encuentro es que el seminario me daba lo que a mí me gustaba, que era jugar, rezar a la manera de mi papá y estudiar. Entonces, yo pasé el bachillerato, que los ponían a un hueso tan, es una cosa muy distinta y pues totalmente otro mundo. Y súper sacralizado todo. Y yo feliz, nunca me planté el sentido de sacerdotio. Yo oía de hablar de sacerdote, sacerdote. Y yo decía, en el fondo, eso no es para mí, yo estoy aquí, es aquí para otra cosa. Cuando terminé bachillerato, ya se me planteó el problema de que ya seguía para la carrera de cura, para hablar así, de sacerdote. Y yo digo, esto a mí no me gusta. Pero empecé la filosofía. No le gustaba, se dio cuenta que no quería ser sacerdote. Que nada de lo de sacerdote me decía a mí nada. Pero empecé la filosofía y me encantó. Cuando, dije yo esperemos, cuando terminé la filosofía, ahí me vino más la crisis. Porque dije yo, ¿para dónde voy si ya tengo que salir de Soltana y todo eso? Y a mí nunca me ha gustado nada de lo de sacerdote. Y yo descubrí, por una cosa así rara, no sé, que ser sacerdote no consistía, eso, imagínate, en el 55, que no consistía en decir misa ni administrar sacramentos, sino dedicarle la vida a Jesús y al proyecto de Jesús. Decimos 55 porque usted, como dice, estaba recién en bachillerato y usted tiene hoy, cumplió 89 años, ¿no? Sí, 89. Yo tenía 11 años, yo nací en el 35. Sí. ¿Ve? Entonces. Entonces encontró que lo que tenía que dedicarle es la vida a Jesús, no quería ser sacerdote, sino... No, que a mí lo que me interesa era a Jesús. Entonces yo empecé a buscar en la Biblia porque, pues, a Bena estaba empezando todo lo de la Biblia en castellano, que eso empezó en el 50. Entonces, al buscar en el Evangelio, yo descubrí que Jesús era inseparable del pobre. Nació pobre, vivió pobre, familia pobre, los amigos pobres, murió pobre, resucitó pobre. Y yo dije, ah, entonces yo debo vivir mi sacerdocio unido a lo de Jesús, que es con los pobres. Ajá, y entonces ahí decidió que iba a vivir como pobre. No, entonces ahí empecé a buscar. Pero se me planteó la pregunta, ¿por qué Jesús fue pobre? Si es que a nadie le gusta ser pobre. A mí nunca me gustó ser pobre. ¿Ve? Y ser pobre es una cosa mala. Entonces la pregunta fue, ¿por qué Jesús fue pobre? Porque el original de Jesús no es que trabajó por los pobres, sino que él fue pobre. Yo resolví eso muy fácil. Gracias a Dios, dije yo, ser pobre no es una cosa mala. Jesús fue pobre como la gente. Pero él no pudo haber escogido eso por malo. Entonces, una de dos. O él miró al pobre de otra manera, o nos está tomando el pelo. Y resolvió que él miró al pobre de otra manera. Y entonces yo vi, yo voy a buscar eso. Y entonces, en esas, en teología, eso fue en primera teología. Entonces yo ya me quedé tranquilo. Yo dije, yo mi vida la voy a dedicar al abuel pobre. Porque en algún momento también tuvo como dudas vocacionales. Como que le dijo a Dios, Dios, échame de la vocación o alguna cosa así. Antes de esto, precisamente, yo cuando empecé la teología, yo dije, ¿a dónde voy si a mí no me gusta esto? Nada de locura me gusta. Y entonces yo le pedí al Señor que me echaran. Porque no tenía motivo para salirme. En el seminario me iba perfecto. Nunca tuvo un problema. ¿Y usted terminó más o menos su universidad en qué año? No, entonces, ya empecé la teología tranquilo. Yo voy a buscar por qué Jesús fue pobre y cómo ser pobre a la manera de Jesús. Y cómo vivir el sacerdocio unido a los pobres. Entonces en esas, me mandaron a terminar la teología Roma en el 58. Y allá llegué por casualidad al seminario francés. Y en ese tiempo estaba en boga el movimiento de un sacerdote francés que lo canonizó ahora el Papa el año pasado, el antepasado, Carlos de Foucault. Que ese dedicó toda su vida a Jesús, a vivir la vida en Nazaret, a Jesús en el pobre. Y yo, esto es por ahí. Y cuando dijo, esto es por ahí, ¿eso cómo lo tradujo usted en su vida diaria? Bueno, entonces, yo fui a hablar con el padre Huayón, que era el fundador. El padre Foucault no fundó nada. Pero después un sacerdote francés organizó una comunidad religiosa orientada con toda la espiritualidad del padre Foucault. Entonces, yo ahí mismo me quise ir y yo fui a hablar con el fundador y le dije, yo me quiero ir. Eso es lo que me gusta. Jesús pobre y el pobre como el hermano, no como el que le faltan cosas. Casi que budista, ¿no? Porque, pues, un poco también hay un espíritu budista en eso de ver al pobre, de que los pobres no son los que menos tienen, sino los que menos necesitan. Sí, pero lo del padre Foucault estaba centrado en la persona de Jesús. Para hablar así, a mí lo que me interesó fue desde el principio la persona de Jesús. Claro. Porque los pobres no me gustaban. Es que a quién le gusta carecer de bienes. A nadie. Entonces, yo empecé a buscar y hablé con el padre Huayón y me dijo, espera que terminen los estudios y lo mandaron a hacer, lo que lo mandaron a hacer así, después hablamos. Entonces, yo dije, bueno, pero yo ya vi una pista. ¿Ve? Claro. Que había una manera de ser pobre a la manera de Jesús, que era la manera de Jesús. Después, conocí otro movimiento que se llama los saberdotes del Prado, de un saberdote francés, Antoine Sebrier, que era lo mismo del padre Foucault, pero orientados al saberdote diocesano. Entonces, yo dije, esto va más en la línea de lo que yo he vivido. Voy a seguir buscando. Terminé mi orden en Roma. A mí me tocó la penúltima audiencia de Pío XII. Ah, le tocó Pío XII. Sí, conocí a Pío XII. Y me tocó el nombramiento de Juan XXIII en Roma, con todo lo que significó para la iglesia de un corte radical. El padre Juan XXIII planteó que había necesidad en el, fíjate, en el 58, de hacer una reforma a la iglesia. Y para eso, a los tres meses de haberlo nombrado a Papa, lanzó el concilio. Y dijo, el concilio es para... El Vaticano II. Sí, para reformar la iglesia. Que de ahí fue donde salió la teología de la liberación. Sí, que yo les voy a decir una palabrita enseguida. A mí me mandaron para que hiciera un doctorado en filosofía. Y era para Roma, pero me mandaron entonces para Lovaina, a Bélgica, a hacer el doctorado. Y allá, desde el primer día, yo encontré que me decían... Yo llegué allá a los 25 años con todo el mundo antiguo, en todo sentido, estrictísimo. Que desde el primer día me decían, a una universidad civil, claro. Me decían, vea, era la década del 60. Entramos ahora en mundo en cambio. Hay un cambio cultural. Todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora, hay que replantearlo. Y el cambio, nos lo explicaban pues muy bien, es muy sencillo, entre comillas. La humanidad, desde el principio, es decir, desde que hay el paso en la evolución de los animales superiores al Homo sapiens, es decir, 12.000 años, siempre ha funcionado con tres pilares. Primero, la humanidad, 12.000 años, funcionó desde arriba, siempre, desde los que tenían el poder económico, político, social y religioso. Segundo, lo que distinguía al hombre del animal era la razón. El segundo pilar fue la razón. Y tercer pilar, lo sacral. Siempre la humanidad funcionó centrada en Dios. Por una razón simplicísima, nada de filosófica, de nada, sino práctica. Cuando volves un objeto, lo primero que preguntás es, ¿qué es? ¿Y quién lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Pues cuando volvés, el universo, la naturaleza, espontáneamente, preguntas, ¿quién lo hizo y para qué? Y descubrís, o le das un nombre a eso, que eso lo descubrió Dios. Y de ahí nace la religión. Y se supone que en 1960 eso iba a cambiar, por las revoluciones, o qué? Sí, espérate, eso no te explico bien, porque es esencial para comprender el mundo de hoy. A mí me preguntan así un poquito de paso, ¿usted cómo ve el mundo de hoy? Yo digo, nunca había estado usted tan bueno como ahora. ¿Cómo ves vos la iglesia? Nunca había estado usted tan bueno como ahora. ¿Cómo ves las parejas? Nunca había estado usted tan bueno como ahora. Y me dicen, ¿y vos sabes dónde estás parado? Y yo, por eso, porque yo, ¿dónde estás parado? Pues yo siempre estaba abajo. Pero a ver, explíquenos un poquito eso para entender, entonces volvamos. Mira, esto es clave vos, porque es lo que no se ha visto. Nosotros nos aterramos de todo lo que estamos viendo, que es horrible. Es un patas arriba, es un tumbar todo. ¿Ve? Pero no se preguntan de dónde viene eso. Eso es lo que me explicaron a mí en la universidad en el primer año. Digo, entramos en una época de cambio. Como a los dos o tres años dijeron, no, en un cambio de época. Es decir, en otra manera de mirar la vida. Digo, entonces lo que te decía, siempre la humanidad, es decir, 12.000 años, funcionó desde arriba, desde lo racional y desde lo sacral. En mediados del siglo XIX, tres grandes genios de Occidente, que después los llamaron los filósofos de la sospecha, Landmars, Freud y Nietzsche o Spinoza, dijeron, vea, en el ser humano hay dos centros, la cabeza y el corazón. Los dos tienen orientación totalmente distinta. La cabeza orienta por la razón. La cabeza es el centro de lo racional. Y el corazón es el centro de lo afectivo. Y los dos tienen función totalmente distinta. La razón orienta, pero lo que mueve a la persona es lo afectivo. La persona no se mueve por ideas. ¿Y por qué menciona esa diferenciación hoy? O para explicar esta revolución. Yo te lo digo siempre en la persona, la cabeza y el corazón. Y se dijo que la cabeza es racional, lo afectivo es lo irracional. Porque lo afectivo se decía que no tiene razón. Y los dos tienen funciones distintas, ya le decía. Y vivieron siempre una armonía 12.000 años. Una armonía es que todo lo afectivo lo maneja la razón. Eso hoy lo constatamos bien, bien claro. Pues estos filósofos de la sospecha empezaron a decir, no, no, el que mueve todo es lo afectivo. Ustedes se mueven por los deseos, por las razones, por los gustos, por los afectos. Segundo, que es lo más fuerte que no hemos asimilado. Lo que distingue al hombre del animal es la relación. El hombre nació por una relación. Y una relación amorosa. Eso a mí me abrió todo el horizonte. Porque yo dije, exacto. Ser pobre es una manera de ser persona. Y el evangelio es una manera de ser persona, de proponer, es un proyecto de persona. Y estás entrando en una relación. Entonces, ahí encontré yo la unidad. En que lo mío era el pobre. Ahí encontró su destino. Sí, ahí se me unificó todo. Entonces, yo me voy a dedicar la vida, toda la vida. No a trabajar por el pobre para que salga de pobre, para hablar así. Sino para que él descubra su identidad. Que es una manera de ser persona que surgen de las carencias. Entonces, la universidad lo que me dio al principio es, hay dos maneras de mirar la persona. La manera sociológica, que es según el puesto que ocupa en la sociedad. Y la manera antropológica, que es la manera de ser persona, que da ese puesto que ocupa en la sociedad. Yo dije, yo voy a dedicarle mi vida a eso. No ayudar que el pobre salga de pobre. Sino a que él descubra su identidad. Porque al pobre lo que le robaron fue su identidad. Porque cuando yo digo, que es ser pobre, es carecer de bienes. Que eso no se puede tocar. Las carencias no dan ni dignidad, ni identidad. Entonces, yo dije, yo me voy a dedicar toda mi vida, no a hacer obras sociales. Sino a crear un espacio donde el pobre pueda recuperar su identidad. Porque al pobre no lo han dejado ser sujeto. Al pobre todo lo mira desde abajo. Es lo que llamarían hoy los nadies. Es que es un nadie. Porque las carencias no dan ni dignidad, ni identidad. ¿Me hago entender? ¿Pero eso no es ratificar como una discriminación? Cuando hay un reconocimiento de ellos, de todo el mundo como personas. El pobre no es persona. El pobre es persona pobre. ¿Ve? La persona no existe. ¿Te hago entender? Vos no sos persona. ¿Para quién no existe? ¿Para quién no existe? No existe en ella sola. Vos no puedes decir, yo estoy viendo una persona. Sí, pero si esta persona es de tal clase, de tal condición. ¿Y entonces cómo en la práctica se hizo? ¿Usted se vino cuando terminó en los barrios populares? Cuando yo vine de Europa, yo vine con todos los títulos. Yo terminé allá, hice la tesis en filosofía, el tesis en doctorado, el marxismo de Sartre. Porque yo descubrí, vi que las dos filosofías que iban a orientar la sociedad eran el marxismo y el existencialismo. Entonces yo me vine ya con esa idea, yo dije, esta tesis no la puede saber nadie. Porque si yo vengo diciendo que el marxismo tiene algo bueno, me matan. Entonces yo dije, eso ya acabó. Yo vine aquí y ahí mismo empecé a buscar un barrio pobre donde yo pudiera realizar eso que yo quería, que era dedicarle mi vida a crear un espacio donde el pobre descubra su identidad de pobre como valor. Yo dije, yo no vine a hacer obras sociales. Yo vine a crear un espacio donde el pobre descubra su identidad de pobre. Descubra que él es pobre y carece. Y esas carencias son malas, hay que luchar contra ellas. Pero que esas carencias le dan una manera de ser persona que tiene aspecto positivo y negativo. Entonces yo voy a trabajar para que el pobre descubra su identidad y que entonces él es el que tiene que enfrentar sus necesidades. Entonces yo vine, empecé a buscar y estaba empezando el barrio popular. La invasión que es la primera invasión grande de Medellín, usted sabe. El barrio popular 1. El popular 1, sí. Y entonces yo le pedí al obispo, que fue muy bueno conmigo, que me dejara ir a trabajar con los pobres. Y me dijo, primero enseña y después vemos. Y entonces me dejó enseñar cinco años. Y yo cada año le decía, monseñor, déjeme ir a trabajar con los pobres para crear un espacio donde ellos puedan descubrir su identidad de pobre y luchar no contra la pobreza, sino por realizar los valores que ellos tienen. No para ser rico, sino para realizar los valores y luchar contra lo que lo destruye. ¿Ya me entienden? Esa ha sido mi vida. Entonces no es luchar para hacer obras sociales. Las obras sociales las debe hacer es él lo que le responde a él. Y lo que le responde a la sociedad, a la sociedad. Pero él es el que tiene que enfrentar eso. Es él el que tiene que luchar, él, para quitar la opresión, para descubrir sus valores, para realizarse como persona. Eso es lo que yo he trabajado toda la vida. ¿Cómo lo ha hecho? Para hacer eso, yo dejé la universidad, yo voy a vivir allá en medio de ellos, para caminar con ellos. No para hacer las cosas desde arriba, sino para caminar con ellos. Me organizaron una piecita al lado de la sacristía, y yo ahí tenía la cama, el escritor, y no más. En esa época, el barrio popular uno era muy de invasión, de las llamadas invasiones. Estaba empezando, es que es la primera gran invasión de Medellín. Las otras habían sido focos de miseria, como era al lado del Cementerio Universal, por ejemplo. Todo lo de la avenida de los industriales. Entonces, yo llegué a vivir allá con ellos. Y primero me querían hacer una casa, y habían hablado con los dueños para que me dejara construir una casa. Y yo, y eso es fatal. Y entonces, le dije, no, hágame en una piecita, y para comer, yo como en las casas de ustedes. ¿Ve? Y para conseguir alguna cosa, pero más que todo, como presencia en medio de ellos, yo le pedí a un amigo mío que tenía una carpintería inicial, que me diera trabajo, y él me dijo que él no tenía para pagar un ayudante, que él me enseñaba a manejar un torno. Entonces, que yo le hiciera las cosas de torno. Y eso a mí fue genial, porque entonces yo trabajaba raticos cuando él me llamaba, pero era para, la primera actitud de mi vida fue caminar con ellos, estar con ellos. Entonces, fue una especie de voto de pobreza muy genuino, muy radical. Sí, yo a mí eso del voto no me gusta mucho, pues. ¿Por lo que es clerical? No, porque es como obligación. Ajá. Por no hacer voto de ser periodista. Pero usted lo que quería era como, de alguna manera, seguir un poco el camino de Jesús. Es la sensación. Es que el que me hizo descubrir todo lo de la pobreza fue Jesús. Lo que yo les decía, ¿por qué Jesús fue pobre? Porque esa época fue toda la época, de todas maneras, donde en los barrios se generó un gran espíritu rebelde y revolucionario. Sí. ¿Le tocó vivir un poco todo eso? A mí me tocó, inclusive yo me fui mucho antes de que empezara eso. Eso empezó después de la conferencia de Medellín. ¿Qué fue en el 68? En el 68. En el 68 fue la conferencia de Medellín. Y yo, desde que vine, yo ya, desde que vine a Europa, ya empecé con lo de los pobres, cuando nadie hablaba de pobre. Y llegaba la gente donde a mí me decía, padre, ¿en qué nos puede ayudar usted? Yo les decía, ¿y qué tienen ustedes? Nosotros, ¿qué vamos a tener? Nada. Y yo, bueno, ustedes no tienen nada, yo tampoco tengo nada, démonos la mano y sentémonos a llorar aquí, ¿qué más vamos a hacer? No tenemos nada. Ustedes no tienen manos, no tienen pies, no tienen amigos, muévanse. Y yo dije, padre, es que no hay escuelas para los niños. Y yo no tengo niños para meter a la escuela, ¿qué van a hacer ustedes? Muévanse. Y yo dije, yo voy a ver, si la gente se mueve, me quedo aquí. Y si no, me vuelvo para la universidad. Y la gente se movió. Entonces, como a los ocho días vinieron, que me ha venido a hablar conmigo, eran los de la acción comunal, y me dijeron, me dijeron, padre, fuimos a la Secretaría de Educación y ni siquiera nos dejaron entrar. Y entonces le dije yo, ah, bueno, entonces el papel mío es pedir la cita, pero ustedes van y ustedes hablan. Yo no voy a hacer nada. Y preciso, fuimos el Secretario de Educación, muy formal, padre, ¿en qué le podemos ayudar? Le dije yo, a mí es nada, yo vengo es con estos, que estos le van a hablar. Entonces yo vi que sí era posible que el pobre asumiera sus condiciones, su situación. Entonces ahí, yo me he pasado todo el día con la gente y he empezado a hablar en la acción comunal. Entonces fue como un motorcito ahí para que ellos... Un motorcito, pero metido dentro, que lo que yo les dijera apareciera primero una acción, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo vi rapidito, porque cuando yo vine, yo me iba los domingos a reemplazar al padre Vicente Mejía, que era el párroco de Villa del Socorro, que fue el que propiamente fundó el Popular, el que incitó a la gente a la invasión. La gente no entendía nada de invasión en esos tiempos. El padre Vicente Mejía que luego estuvo como, se fue de un tiempo del país amenazado, ¿no? Sí, él se retiró del sábado y cogió otro camino, pues. Pero empezó muy bien allá y movió a la gente, hablaba muy bonito y peleaba con la policía. Entonces, yo me di cuenta que la pelea con la policía no tenía sentido. ¿Por qué? Porque la policía llegaba, porque no había calle, ni luz, ni agua, ni nada. Eran puros ranchos. Entonces, que les tumbaban los ranchos, que eran de lata o cartón o tela asfáltica, y no se podían llevar eso por ahí, entonces lo dejaban ahí. Entonces, que no tenía sentido el que la gente peleara. ¿Y entonces qué hizo? ¿Qué se le ocurrió? Yo les dije, cuando venga la policía a tumbar al rancho, llámenme. Yo, la idea mía es, violencia no. Yo estoy vacunado por el estudio, y más que todo, y después por la visión tal vez cristiana. Pues yo estoy contra la violencia. La única violencia que hay que respetar es la violencia del pobre, que es el estallido de una opresión. Entonces, ¿usted qué hacía ahí? Entonces, lo llamaban y usted llegaba al rancho que estaban tumbando. Mira, les cuento todo, pero es muy cómico. Yo me contaba frente a un rancho, me colocaba así, de sotana. Y me decía el tipo, padre, quítese eso, quítese. Y yo no me quito, quítese, no me quito, quítese. Y ahí mismo iban a tumbar el rancho, entonces yo me quitaba. Y entonces me decía la gente, padre, padre. Y entonces le dije yo, espérese, ¿quiénes viven aquí, ellos o nosotros? Vamos a ver quién se cansa. No digan nada. Dejen lo que tumben. A ver quién se cansa ellos de tumbar el rancho o ustedes de reconstruirlo. ¿Ve? Porque en realidad yo lo que intuí es que lo que ellos no podían permitir era que costullaran el material. Ya va a entender. Entonces, entonces, preciso, eso funcionó. Llegaban y dejaban tumbar el rancho que se iba. Y lo volvían a construir. Eso. Entonces, después cogieron otro tiro. Entonces, la policía era entrarse a la casa de la gente. Entraban y les quitaban todos los cositos de valor. Porque eso era robado. Entonces, la gente peleaba. Entonces, ya se lo llevaban a la cárcel. Los dejaban una semana ya. ¿Ve? Entonces, ahí yo dije, a ver, ¿cómo yo freno eso? Entonces, cuando, pues decía, cuando venga la policía me llaman. Entonces, venían y los veía. Yo salía con radiecitos, cositas así. Y entonces yo saludaba muy bien. Dice, a ver, ¿y eso por qué? No, padre, es que esta gente es muy ladrona. No tiene, no tiene recibos. Y le digo, no, es que son cosas que me dieron a mí. Yo se las dije. Mirá, mirá. Y llamaba a alguna persona. Julia. Digamos, usted justifica como que los pobres, entonces, primero estaban en un territorio que en teoría no era de ellos. Si era una invasión, no era de ellos. Y también que eventualmente si tomaban cosas que no eran de ellos, también usted trataba de protegerlos solo por el hecho de ser pobres. O bueno, o poner la gran razón de ser pobres. Mira, la idea mía no era protegerlos, sino que ellos son, todo lo que vuelo a paternalismo me molesta. Me fastidia, sí. Es que ellos descubran qué es lo que ellos desde su situación puedan tener. Es que precisamente lo malo de la pobreza es que te crea impotencia. Por ejemplo, tomarse tierras para usted sería válido. ¿Tierras que no les pertenecen por el hecho de ser pobres sería válido que se tomaran esas tierras? Yo no digo válido, no, no, sino tiene necesidad y hay la posibilidad sin que a ellos los perjudico que lo agarre. Eso es problema de ellos. Me hago entender. Pero yo nunca salí a decir invadan terrenos sino nada. Yo iba a la marcha de ellos y les iba explicando el sentido de lo que ellos iban haciendo. ¿Me entiendes? Porque también vos, poco a poco, vos le tenés que meter una ideología al pobre, pero que no sea intelectual, sino desde la vida. Entonces yo era, desde la vida, ¿qué les puedo dar para que ellos sean los que asuman la vida? No porque yo les dije. Entonces, por ejemplo, eso, yo llamaba, entonces ellos no pudieron seguir haciendo eso. Entonces lo que hacían era que separaban un piquete de la policía y empezaban a insultar a la gente. Y entonces yo me colocaba al lado del policía diciéndole a la gente. Entonces un policía me vio que estaba hablando de así, me cogió así, eso lleno de gente. Me cogió así y me pegó un empujón y me tiró y me dijo, ¿y usted qué se cree que es un hijo de puta? Entonces la gente se puso tan nerviosa. Entonces volvió y me dijo, me dijo, padre, padre, ¿qué hacemos? Le digo, quédate callado que a lo mejor será verdad. Mi mamá era una santa, pero en su vida privada yo no sé nada. Se pusieron a reír. Yo les dije, no me, es que lo que buscan es provocarlo, no se dejen provocar. Además lo que pasa es que era como mucho la arbitrariedad de la autoridad. Claro, y es normal, porque esos terrenos eran de él. El que era dueño de esos terrenos eran tres señores. Le pagaban a la policía para que no dejara construir. En todo caso, ya la policía no tenía razón de tumbar los ranchos ni molestar. Entonces ya la gente fue a la, me dijo, padre, necesitamos, entonces que nos abran, que nos abran las calles. Ellos vayan a la Secretaría de Gobierno. Y entonces fueron el secretario de Gobierno muy humanamente, me pareció, me acuerdo que llamó un doctor Carlos Vázquez, dijo, vea, háblense con ellos y negocien. Porque es que si nosotros nos metemos a abrir las calles, quedamos nosotros como justificando la, la invasión. Y entonces vinieron donde mí, todos desanimados, y le digo, vayan. Donde los dueños de las tierras. Y entonces me dijeron, ¿y cómo vamos a negociar? A negocien, negocien las mejoras que ustedes han hecho contra el valor del terreno. Y entonces me dijeron, ¿cómo le está vendiendo el terreno? Me parece que eran un terreno de 6 por 10 a 5 mil pesos en ese tiempo. Que era mucha plata puesta a ellos. Y yo les dije, negocien. Y ellos díganle que la mejora, ¿cuánto valían cuando llegaron aquí? Sí, yo traté siempre de explicarle a la gente la razón que ellos tenían para luchar. Un poquito lo dio ahora, no era contra, sino por. Yo no estoy por quitarle la tierra a nadie. Yo soy porque me reconozcan un derecho que yo tengo a tener casa. ¿Y en qué terminó esa discusión con los dueños de la tierra para construir el popular? Entonces, cuando ellos le dijeron, díganle que ustedes les venden por 4 mil 500. Entonces, el tipo enojó todo y lo echó. Entonces, pero fueron allá a la alcaldía. Y entonces, el secretario de gobierno le dijo, ahora sí yo puedo meter las máquinas para que hagan las calles. Porque él no quiso negociar cuando él podía negociar. En cambio, ustedes no podían darle esa plata. Entonces, empezaron a abrir calles. Eso, de modo que para mí es todo lo que hagan que sea de ellos. Entonces, por ejemplo, una cosa muy, muy graciosa. Antes de abrir las calles, eso no había, no tenían idea de ellos de lo que era contrabando. Y entonces, en la misa, se alumbraban con esas lámparas las coleman. Entonces, yo todo el tiempo era junto a ellos a ver qué podían hacer ellos. Es decir, la misa era oscura. Con esas lámparas. Con las coleman. Pero la actitud mía ya desde el principio es, ¿qué puedo incitarles la acción que ellos puedan hacer? Entonces, se apagaban muy rápido. Yo me quedaba los domingos después de la misa a ver, conversar, ¿qué podemos hacer? Ustedes están contentos viviendo ahí en un tubulio de estos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo le dije, vea, esto está muy aburrido. Fíjense que se acabaron, en la misa pagamos cuatro veces. Y me dijo, padre, ¿y qué hacemos nosotros? Y yo, y en el barrio del Sino no hay energía. Y yo, sí, padre, pero a robar energía, le digo, robarla, no, a traerla para acá, que eso es otra cosa. A ver, ¿quién de ustedes es capaz de traer eso? Y en el sal, la mano, bueno, ¿quieren que la traigamos? Consigamos, a ver, una coleita para conseguir el alambre. La idea es, desde el principio, es que el pobre haga, haga. Haga si sea considerado ilegal dentro de la sociedad. Eso, sobre todo vos dijiste muy bien, que es lo que uno tiene que tener en cuenta. Una cosa es ilegal, otra cosa es inmoral. Esa es otra cosa, dos cosas muy distintas. Y lo ilegal no es inmoral. No es lo mismo. Nunca será inmoral. Habrá algo ilegal que sí sea inmoral. Pero el caso de cuando una sociedad se organiza con una constitución y define unas normas y unas leyes, y dice la propiedad privada se respeta. O sea, el hecho de tomarse una propiedad que no es de uno es ilegal, obviamente. Eso es ilegal. Y no es ilegal. Pero no en todas las cosas son inmoral. Puede que sí sea inmoral o no. Depende de las circunstancias y del contexto. ¿Me hago entender? El problema, por ejemplo, de las invasiones es que después eso se volvió un negocio. Eso daña a todos. Que ya no eran los pobres, sino los traficantes. Los vivos, los vivos. No los pobres. Bueno, entonces, ellos ya, y entonces en el barrio todo el tiempo mío, yo estuve 20 años allá, y todo el tiempo mío, yo no hice ninguna obra. Yo toda la necesidad de la gente la tiraba a la acción comunal. ¿Usted lo que les aportaba era el cerebro? Eso, eso. Y como pasaba todo el día metido con ellos, ¿ves? Entonces yo me sabía todas las necesidades de la gente. Ajá. ¿Ve? Y entonces buscaba ver qué podían hacer, qué podían hacer. Y ahí estuve 20 años. Y que un día, una vez que así se muere, ¿no? Al principio, que le cayó mal, se tomó un agua o algo, se tomó... No. Y lo llevaron al hospital, ¿no? Sí, sí, al principio, es que eso fue. Yo llegué a, como, a inculturizarme 100% con el pobre. A vivir como pobre, trabajar como pobre, trabajar en una carpintería, vestirme como pobre, comer como pobre, y corté todas las necesidades que, perdón, todas las seguridades que yo tenía. ¿Ve? Cuando empecé a darme cuenta de que eso para el pobre significaba otra cosa. ¿Ve? Por ejemplo. Sí, ¿cómo así? A los ocho días estaba yo almorzando en una casa y eso era para la gente una cosa del otro mundo. Un sacerdote de sotana comiendo en las casas de ellos. Y entonces me decía, le decía a los ocho días, padre, ¿cómo se siente? Y le dije yo, yo aquí como en el paraíso. Y le dije, feliz, esto es lo que yo estaba buscando toda la vida. Y le digo, sí, padre. ¿Sabe que nosotros comentamos mucho cuando nos dijeron que usted... Venía a la universidad y dijimos, oh, este no va a durar aquí ocho días. Y lo vemos muy feliz. Y eso que usted no es de los de nosotros. Se ve como una palma en el estómago. Y después, todo el año, era, ahí para caer a los religiosos en su estómago, todo el año era diciéndome a mí, era padre, es que usted no tiene tipo de pobre. Hemos dicho, lo estaban también repudiando, lo estaban discriminando. Usted no es de los de nosotros, en último término. Y cualquier cosa que yo decía, decía, es que aquí la vida es muy dura. Y esto, mire, sin calles todavía o no sin... Y me hacían así, qué va, padre, si usted puede ir de aquí cuando le dé la gana. Entonces, fue la primera vez que me enfermé, yo no tenía seguro de nada porque había cortado todo. Entonces, le dije a la gente, le dije a la gente, me dijeron, padre, le traemos al médico. Le dije yo, ¿y a ustedes le traen al médico? Eso para entender un poco lo más adelante. Me dijeron, no, padre, nosotros qué hay. Y entonces, ustedes con bebidas, le dijeron, también bebidas. Y me estaba intoxicando. Entonces, ya dije, padre, entonces, vamos a... Le traemos al médico aquí. Le dije, ¿a usted le traen al médico? No, entonces, llévenme a policlínica, que ya llamaba eso. A la policlínica, sí. Entonces, me llevaron dos señoras arrastrados casi. ¿Porque estaba que se moría, qué, de un dolor de estómago o qué? De vómito y de todo, ¿ves? Y no había calles ni no eran senderitos todavía. Entonces, llegar a Villa del Socorro y entonces le traigo un taxi. No, ustedes, ¿qué? En un bus. Entonces, me metíamos en un bus. Pero era estricto usted en su pobreza, pues. Cuando llego a policlínica, eso lleno de gente que llevaba horas ahí tirado. Y llego yo a la puerta y empiezan las dos señoras. Un momentico que vino el padre del barrio popular. Sale el médico. Sale el médico con un enfermero. Usted no logró que no le... Usted no logró. Una camilla. Y entonces dije yo... Y me entraron uno en medio de gente que llevaba horas. Yo creo que yo llegué allá curado. Y yo salí y dije yo, esto no funciona. Yo estoy aquí haciendo una comedia. ¿A mí qué? Yo sí, no tengo nada, pero tengo todo... Yo me hago el pobre, pero nadie me lo cree. Nadie me lo cree, eso es. Entonces, yo... Y eso fue cosas muy duras. ¿Por qué? Porque es quitarte a vos como todo lo que vos tenías en la cabeza. Claro. Como la realidad, un golpe de realidad. Eso. Cuando lo último que a mí me llamé, me tumbó, fue que estaba un señor agonizando. Y me llamaron a medianoche para que fuera a resalir allá. Sí. Y yo nunca había estado en parroquia ni nada. Yo estaba aprendiendo, diríamos. Y llego, eso llego de gente, y me dice una señora, padre, padre, résele. Y le digo yo, pasito, ¿ves, resale qué? Y voltea todo volumen y me dice, ah, no sabe, repita conmigo. Jesús, José y María. Yo salí de ahí y dije yo, no, esto no funciona. Estoy haciendo una comedia tonta. Que ni ellos mismos me la creen. Sí. Entonces, yo me fui a hacer retiros y entonces ya descubrí hay dos cosas. Primero, que yo, y que ese fue el problema de la teología y la liberación después, más adelante, y de toda una corriente marxista en la iglesia. Que yo, como ciudadano, mi compromiso es con el pobre. Pero como cristiano, mi compromiso es con Jesús, que fue pobre. Entonces, yo lo que tengo que buscar es por qué Jesús fue pobre. Y qué es lo que me revela Jesús como pobre. ¿Ve? Y segundo, que yo estaba partiendo de mis ideas y no de lo de ellos. Que yo no le seguía el ritmo a ellos, sino que estaba imponiendo mis ideas. Y me parece que eso fue lo que quemó toda la corriente en la iglesia de los pobres después de la conferencia en Medellín. Que de pronto todos creían que iban a cambiar el mundo desde sus miradas y no desde el... Se centró en lo sociológico. Cuando lo sociológico es fundamental. Sin eso no hay nada. Claro, para los que no saben, y pues sabrá mejor usted que yo, pero la conferencia en Medellín fue importante dentro de toda la corriente de la teología y la liberación, ¿no? Que había nacido en el continente. Sí, fue la que hizo crecer. Creó un movimiento de teología y la liberación en el continente. Y ese fue lo ambiguo, por eso en el fondo fue más un fuego de artificio, porque se centró todo en lo sociológico. ¿Me hago entender? Sí. Y eso hay que centrarlo en lo sociológico. Pero la motivación del cristiano tiene que ser Jesús. Casi que se desprendía de la iglesia misma, ¿no? Eso. Porque si yo me meto a seguir a Jesús, lo que les dice, eso me quedó a mí de por vida. El compromiso mío con el pobre es desde Jesús. Pero en el pobre, y por el pobre, y desde el pobre, desde abajo. Oiga, pero al fin lograron construir el popular, ¿no? Todo eso terminó construido, con vías, con casas, con luz. Con todo, todo eso ya es. ¿Eso fue una lucha de cuántos años? Para mí fue de 20. Pero en 20 años más o menos se estabiliza. El barrio ya... Uno a los 10 años ya estaba estabilizado. Y me parece, yo no quise nunca dirigir nada. Nada. Y tal vez eso puede haber sido un error, porque tal vez yo hubiera podido. Vos ves que el popular apenas tiene dos calles derechas. La 48 y la 40. Todo es así. Porque la gente, cuando fueron a abrir las calles, no dejaban que les tumbaran el rancho. Entonces las calles quedaron serpenteando. Sí, que yo diga que si yo me hubiera metido a dirigir algo... Les hubiera tumbado esos... Hubiera sido distinto. Ajá. Pero yo me negué todo el tiempo a dirigir nada. Y siempre me negaba a dirigir nada. En esa época hubo mucha violencia en el popular, ¿no? Y pues había dos, varias violencias. La violencia como subversiva, pero también la violencia que llegó por cuenta de Pablo Escobar y sus... Todo eso. Y todo eso. ¿Cómo logró sobrevivir? Y de las bandas. Y de las bandas. ¿Cómo logró sobrevivir, padre? Yo, primero, yo nunca me metí a atacar a las bandas, ni nunca hablaba de ellas en las rangas. Yo bregaba a ayudar a la gente a ver cómo se defendían sin utilizar la violencia. Entonces, en el pobre ustedes encuentran lo mejor de la condición humana y lo peor de la condición humana. Y no se puede generalizar. Ahí hay de todo. Hay de todo como la condición humana. Pero como orientación es que por eso fue lo que yo descubrí que Jesús... ¿Por qué Jesús fue pobre? Porque Él quería mostrarle a la sociedad, al mundo, un modelo de persona. ¿Me entiende? Y Él encontró en el pobre, en el pobre concreto, eso, que encontró lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Valoriza al pobre como pobre. Es la única persona, culturalmente, en el mundo, que le ha dado un valor al pobre como pobre. Ah, ya, pues a usted le tocó, de todas formas, que incluso Pablo Escobar utilizara a los pobres y que la guerrilla también utilizara a los pobres. ¿O cree que ese movimiento de guerrilla, ahí hubo mucho ELN en los barrios populares, no? Sí. ¿Usted cómo lo vio? Más que todo a mí me tocó, me tocó más el... ¿Cómo es? Es el M-19. El M-19. Que ese sí, todo allá. Y yo seguía el ritmo a la gente. Yo les decía, es, lo que a ustedes les ofrezcan, que les ayuda a ustedes a ser persona, cójanlo. ¿Ve? Pero no se dejen... Teníamos unas comunidades de base que llamábamos, y ahí yo hacía como todo mi aporte. Ajá. Para la que vos decís, ¿qué era yo? Ayudándoles a lo que ellos me contaban, cómo podían aprovechar todo y evitar todo lo malo de eso. Ajá. Y usted, con esa experiencia que ha tenido en los barrios, todo lo que ha conocido, ¿cómo ve la situación hoy del país, y en particular el papel de Gustavo Petro como presidente? Lo primerito que hay, es a lo que yo te hablé al principio, ¿ve? Que es que lo que hay hoy es un cambio de mundo, una manera de mirar a la persona. El cambio no es ni ético, ni sociológico, ni ideológico. Es otra manera de mirar a la persona. Que ahí se enfrentan a veces dos maneras de pensar cómo el mundo puede resolver sus dificultades. Porque no es tanto... Es otra manera de mirar la vida, de otra mirar a la persona. Eso. Entonces, hoy el problema no es ideológico, sino de praxis. ¿Ves? Entonces, mire, y en la ideología... ¿Eso qué quiere decir en la práctica en Colombia? Mire, mire, ¿quién no está de acuerdo con la ideología del gobierno, por ejemplo? El problema es la praxis. ¿Quién no está de acuerdo en que haya igualdad, en que no haya guerra y todo eso? Con todos esos valores que se proponen, ¿quién no está de acuerdo con eso? El problema es la praxis. ¿Ya me hago entender? El problema es cómo se aplica. Eso, cómo se hace. Y me parece a mí que hoy la situación... Yo la veo, hace poquito me hicieron también una entrevista, que cómo veía la situación de Colombia. Entonces yo dije, vea, el problema no es de ideas. Con las ideas estamos todos de acuerdo. Que haya igualdad, que se preocupen por los más pobres y todo eso. Todo con las ideas. Usted siente que todo el mundo piensa así. Todo eso. Pero no, y es que son propuestas que todos parten de una realidad. Entonces son ideas que son absolutamente válidas. El problema es cómo se hace eso. Y me parece a mí que hoy, esa es mi opinión y que yo lo he vivido toda la vida desde el principio, que hoy el problema es de praxis. Y que hoy hay únicamente, me parece a mí, dos puntos que no son negociables. Y eso, aplicarlo vos ya a la situación colombiana. Lo demás son chicharrones que uno se tiene que tragar. Las dos ideas, los dos puntos que me paran y que no son negociables es el rechazo radical a todo tipo de violencia. Y que eso está tan fuerte en todo lo de la comisión de la verdad. Yo lo he estado estudiando en un grupito eso. Es increíble cómo hay un rechazo radical de la violencia en todo. Y segundo, en un respeto a la institucionalidad. ¿Me hago entender? Que las dos cosas se tienen, que esos son los dos inamovibles. Para mí, lo demás, tráguese. Son chicharrones. ¿Cómo ve la figura de Gustavo Petro? Porque el presidente Gustavo Petro, en los últimos días, pues, larga la historia sobre él. Lleva un año y medio, pero son muchas las, los frentes que ha abierto. Pero, pero digamos, ¿cómo lo ve usted? Si usted ve, se conoce un verdadero luchador, digamos, de estas causas de los pobres, o lo ve de pronto como una persona que está un poquito metida en el poder y el poder para él. Mira, yo te digo mi opinión. El problema es que yo no puedo opinar como ciudadano. ¿Ves? A mí la gente no me toma como ciudadano, sino como cura. Entonces, cualquier opinión que yo dé, no es la de Federico, que está trabajando con los pobres, sino de cura. ¿Pero qué dice el Federico? Entonces, yo, yo, como cura, digo, en la medida en que se respeten estas dos cosas, yo estoy de acuerdo. En la medida en que eso no se respete, no estoy de acuerdo. Si vos me decís a mí, ¿en qué medida se respetan o no? Yo ya estoy concretizando y ya yo concretizo con mi ideología. ¿Y en qué medida se están respetando o no? A mí me parece que hasta ahora se ha respetado esos dos puntos. Me parece a mí. Convocar una asamblea constituyente como la que él está queriendo hacer, diciendo que, convocando las juntas de acción comunal, para que... Ah, eso ya, eso ya no depende de mí como cura. Eso yo opinaría como ciudadano y te lo opino a una persona así concreta, pero en público yo no te digo nada. No me va a decir su opinión de ciudadano. No, no te lo puedo dar, porque me lo van a tomar a mí como el cura es el que está diciendo esto. ¿Ya me voy a entender? Sí. Una última pregunta. De los años 50, 60, cuando usted empezó el trabajo o a vivir en los barrios a hoy, ¿cómo ha sentido que ha cambiado Medellín, las comunidades populares? Eso ha cambiado, pero 100%. ¿Pero por qué? Por el cambio de mundo del que yo te expliqué al principio. Es que esto no es de ahora. Esto viene del 60. Y lo que estamos cambiando... Por eso yo vivo tan optimista. Yo esto lo veo muy bueno. ¿Me entiendes? Porque lo que estamos cambiando es 12.000 años de praxis. Y Marx, que no es ningún bobo, dijo una frase que es genial. Dice, una idea de mil años se cambia en cinco minutos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una praxis de mil años se cambia despaciecito y a veces ni siquiera en mil años. Pero bueno, pero... A mí me parece que en la situación de ahora hay un cambio enorme en el aspecto ideológico. Por ejemplo, en esto. Me parece que cada vez va creciendo más la idea de con violencia no. Pero una cosa es decir no y otra cosa es la aplicación de la violencia, que todo el mundo se ha vuelto más violento. Por eso, pero desde que no haya, eso es despaciecito, despaciecito. Ya voy a entender. Usted hablaba de tres pilares sobre los que había vivido la humanidad durante 12.000 años. Pero ese cambio, ¿qué significa? Significa otros tres pilares. Diferentes, pero es decir, mover el poder para otros tres. El poder siempre se necesita, pero es el puesto y el sentido que yo le dé al poder. ¿Y cuáles serían los otros tres pilares? Los tres pilares que hoy se elaboran mucho, sobre todo un antropólogo alemán que lo elabora muy bien. El primer pedal es partir de abajo. El poder es en el de abajo. Eso no se ha reconocido. El poder siempre es el de abajo. Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta y no ha buscado elaborarlo. Mire, en esos documentos de la verdad hay cosas horribles, horribles. El libro grueso es lo que pasó en Colombia en estos 60 años. Lo de Hitler es un jueguito de muñecas. Es horrible, horrible. Desde abajo hay que buscar cómo enfrentar esa violencia. Ese es el primer pilar. Entonces, el primer pilar es el que se dé cuenta y cuando nos demos cuenta que la paz se construye desde abajo. Segundo, la esencia de la persona es la relación. Luego, trabajar todo por lo que es colectivo, por lo que es comunitario, por lo que es de solidaridad. El que nos apropiemos. Por ejemplo, aquí esto es de una corporación que yo fundé, pero yo para idear, para pensar soy muy bueno, pero para la práctica soy pésimo. Esto todo lo hicieron ellos. Todo es de ellos. ¿Ves? Ahí, desde abajo, aprobar y apoyarse en la gente. Yo pensaba, por ejemplo, pero así, por ejemplo, con la violencia en estos barrios. Es que hay unas cosas muy curiosas, por Lurma. La gente, en todos estos, ustedes lo saben, que es el gran problema, los grupos armados. Que es una extorsión al pobre, a lo más de abajo. Todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo conoce cómo es que ese documento, ese coso no se emplea de alguna manera. Me hago entender. Es, el segundo pilar es... La solidaridad. La solidaridad. Todo lo comunitario. Y el tercero. Que la esencia de la persona no es ser racional, sino ser relacional. Y el tercero es acentuar todo en lo humano. Lo que hay que defender ahora es lo humano, no lo religioso. ¿Ves? La primera actitud es lo humano. ¿Ves? Y que sí. Por ejemplo, la cuestión religiosa hoy hay que plantarle de otra manera totalmente distinta. Totalmente distinta. Lo fundamental es la persona, el más pobre, el más débil. ¿Ves? Y desde ahí se va haciendo, inclusive desde ahí nace la actitud religiosa. Entonces proponer una... Esos tres cambios. Que de todas formas eso daría para otra larga conversación sobre el tema del sistema económico. Porque una cosa son los valores de los que usted habla, que como usted mismo dice, yo creo que todos compartimos, pues toda la humanidad comparte que los temas de igualdad, de que todos vivan bien, de que todos vivan mejor. Pero eso, ¿cómo se logra desde el punto de vista económico? Es como la gran duda. Porque entonces a veces quienes son más capaces son pocos de elaborar la... Por eso es que hay que, mirad uno, hay que partir de ahí. Es quitarse de la cabeza que lo primero son las ideas. Lo primero es la praxis. Y eso es de más mismo. Bueno, padre, lo que pasa es que nos podemos quedar aquí hablando hasta la Semana Santa, incluso toda la Semana Santa. Porque veo que usted no solamente ha reflexionado mucho, ha vivido mucho, sino que tiene una excelente memoria y una excelente capacidad de atar sus ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre Federico, por darnos este rato, por ilustrarnos, por iluminarnos, para despedirse, si quiere decir una última cosa. Yo diría que ahora en Semana Santa centremos la atención, ante todo, en lo humano. Lo valioso de Jesús hoy, lo primero valioso de Jesús no es que es Dios. Lo religioso hoy no es lo más importante. Lo más importante es lo humano. Y eso no es negar la divinidad de Jesús, sino todo lo contrario. Eso humano es lo divino. Hoy hay cantidad de cosas que se pueden explotar fabulosas. Yo diría es que pensemos en Semana Santa. Que todo lo que miremos en Jesús, lo miremos ante todo en lo humano. Y en lo humano que es de todas las personas. Entonces, lo que yo recomendaría es que escucháramos bien la última palabrita que le dijo Jesús a los discípulos antes de que lo agarraran preso. Es, en el mundo les va a ir muy mal, pero tengan coraje, yo vencí el mundo. Es que mantengamos vivo la esperanza y que si miramos de cerquita hay muchos motivos de esperanza. Y que no nos centremos en lo negativo, no neguemos para nada lo negativo. Porque si vos negas lo negativo, te estás arriesgando de coger en ello. Pero que miremos ante todo lo negativo desde lo positivo. La actitud, el vaso medio lleno para poder hacer las cosas. Eso, exacto. No para que alguien venga y se las haga, sino para que cada uno haga sus gestiones de seguridad. Y ver qué podemos hacer. ¿Ve? Que lo peor es esa mentalidad negativa y sobre todo de odio, de rechazo del que piensa distinto. En su filosofía, es que no me quedo claro, en su filosofía los subsidios son buenos o malos. Entonces, dependen, si ayudan a que la persona sea persona, es simplemente el reconocimiento de que la sociedad tiene una obligación principiando con el más pobre. Si es desde ese punto de vista, para que los haga más personas, ¿ves? Y en eso hay toda una práctica de debeduría que no se está haciendo. Porque los subsidios se convirtieron en un lugar de materia política que lo que hace es, ustedes saben, yo le doy un subsidio y saco el 10%. ¿Ves? Es el reconocimiento de un derecho que tienen los más pobres, entonces partan de ahí y que ellos hagan la veeduría. ¿Ves? ¿Por qué a un político hay que darle el 10% o el 20%? ¿Ves? Y por qué todas estas se convierten en un medio de político, de político partidista. ¿Ves? Sí. Bueno, entonces, muy bien, Padre Federico, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros hasta el final de esta entrevista. Les deseamos una excelente Semana Santa.